Dios te bendiga. La Iglesia de Osama ha sido una gran inspiración para mi vida y para mi familia. Desde que llegamos aquí hemos crecido en todo el sentido de la palabra, en lo espiritual, en lo familiar, en lo amistoso. Y eso es digno de alabar el nombre de Dios. Esta iglesia ha sido un refugio de generación en generación. Hoy los miembros que componen esta iglesia y los amigos que la acompañan ya no hay espacio para nosotros aquí. Y es por eso que necesitamos un nuevo templo, un nuevo lugar para adorar de una mejor manera a nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitarte a que puedas hacer lo mejor de ti para que este templo sea una realidad aquí en la Iglesia de Osama. Dios cuenta conmigo. Dios cuenta contigo. Te esperamos. Dios cuenta conmigo.